Mira Alejandro, también estamos preocupados porque viene ahora con la entrada en vigor de la nueva ley de bebidas alcohólicas. Hay una orden de postparte del PATEX que cambiemos las licencias porque ya no hay tantas licencias como anteriormente había, anteriormente había como 21 kilos. Hoy ya nada más hay cuatro tipos de licencias, tenemos hasta el 30 de septiembre para el canje de la licencia, ya no van a ser en papel, van a ser como en hologramas. Y eso depende de la modalidad que tengas, te van a cobrar un extra, un adicional a lo que es que mi gente.